Este gran movimiento ¿Qué te parece? Este gran movimiento No consignaste que lo escupió el mugroso del Mesías Nunca lo haría, nunca lo haría el Mesías Nunca lo haría Quillotina después de doble tacle ¡Como! ¡Vean! ¡Qué bárbaro! Campeón de cibernético ¡Cambre! Y va a seguir en... En este torneo No creo que pierda ¿Qué pasaría si pierde? Bueno, estás hablando de un supuesto muy lejano A ver, ¿qué pasaría? El campeonato ya no estaría en esto Él no va a la fiesta Pero fíjate cómo le tiene confianza al Mesías ¿Sable en qué tiempo? ¿Qué pasaría si pierde? Del verbo Jamaica, chulo Por supuesto que es una hipótesis, doctor Porque no tienes el resultado Espérame tú, tranquilo, Camilo ¡Una cuerda, copetas, cuenta! ¡Ya llevarías 14! A una cuerda ¡Hay cuerdas del Cibernético! Sí, si no, no luchan No, hay cuerdas En la imaginaria En la imaginaria ¿No estás seguro en el Cibernético? Sí, totalmente ¡Va a ganar el Cibernético! ¡Por supuesto! ¡Va a ganar! ¡Ay, ay, 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 ay! Achícale, achícale Como diría mi querido Oye, y el Guadalacara Será precisamente la gran final Que el Cibernético seguramente ganará ¡Claro! Y ahí estarán De Patiflán Marín Y su sobrino ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vaya, perecha! En forma de gancho Con la mandíbula Del enorme Cibernético Vea nada más Cómo lo está llevando El de Bayamón, Puerto Rico La bella isla de Borinquen La bella isla de... ¡Ah, caray! ¡Señora, señores! ¡Señora, señores! ¡Señora, señores! ¡No lo puedo creer! ¡Señora, sí, señores! ¡Se acaba esto! ¡Cibernético está fuera del torneo! ¡Señora, señores! ¡Cibernético está fuera! ¡No puede ser, doctor! ¡Acaba de ganar el Mesías! ¡Es culpa del Copete! ¡Es que no contó antes! ¡Acaba de ganar el Mesías! ¡Pulpa del Copete! ¡Pulpa de hecho! ¡Pulpa de hecho! Tiene una risa De llena el Copete al azar Y ve En Maroñas ahora ¡Si yo creo en ti, Mesías! ¡Termina bien! ¡Termina bien esto! ¡Toluca, sé cada uno! ¡No puede andar, Toluca! ¡Se acaba! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Esta es la fiesta grande! ¡Es por culpa del Copete! ¡Mira, la gente! ¡Está impactada, médico! ¡Esta señora está ¡Verdaderamente fuera de sí! ¡Hay sentimientos encontrados! ¡Hay un estupor! ¡Hay una sorpresa ilimitada! ¡La gente está pasmada! ¡Amables amigos! ¡Esta es la chica del año! Oye, lo más trascendente No es perder el campeonato Es perder la oportunidad De seguir en el torneo Para sacar al más grande De todos los campeones Al megacampeonato mundial completo Triple A Que dirás ¡Qué buen esmolo! Y ustedes decían ¡Guácala de pollo! Quiero que hable el Mesías Y que agradezca Todo el público ¡Nosotros queremos A gobernación! ¡Cibernético! ¡Ahora! ¡Crees! En la palabra del Mesías ¡CGenial! ¡CGenial! ¡Ahora! ¡La nueva era! ¡CGenial! ¡La nuevo camino! ¡Oye! ¡Se llama! ¡El Mesías! ¡CGenial! ¡Oye! ¡Oye! Cibernético, escucha a esa gente, esa gente que tiene tristeza, que tiene pena, ¿sabes por qué? Porque perdiste, porque el nuevo campeón y el número uno se llama el Mesías. Y no tan solo eso, perdiste, perdiste la oportunidad del campeonato, quedas fuera del campeonato cibernético, me das pena cibernético. Y el número uno ahora es el Mesías, guste a quien no le guste. Y el Maroñas ahora sí siento que es el mejor, si pierde. Pero ya viste que no, ganó y arrebató. Tú estabas hablando, estamos hablando del cibernético. Dejó muro al estado de México. ¿En qué momento mostró determinación? Mira, yo en la repetición, aquí es el momento como lo azotan. Aquí en la vista de él, que sigue siendo Dios de la lucha libre, no se necesita un cinturón. Ciertamente queda eliminado del torneo, pero la vida da muchas revanchas. Mesías, tus trampas, todo, se verán reflejadas. Mira, trae un bóxer aparte. ¡Ese es un bóxer, doctor! ¡Eso es trampa! ¿Qué dicen Maroñas? ¡Ya se lo esconde! Yo no lo vi, yo no lo vi, perdóname, no lo vi. Con razón, doctor. Fue bailando. No lo vi, doctor Alfonso Morales. Yo veo que gana bien. Oye, ya se me hacía que el impacto no era de conmoción, pero fue con un bóxer. Una actitud rufianesca, diría el Can Bermúdez, versallesca de barrio. No, 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 doctor. Yo voy a proponer una cosa, si estás de acuerdo, doctor Andrés. Que el 33 se lo apliquen a Maroñas. No, espérame yo, doctor. Sí, cómo no, fuera Maroñas. ¡Fuera! Sí. ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! Hombre, es algo fino, bonito y sabroso. Está molestísimo y con justa razón cibernético, doctor. Este es un día ciago, porque no pierde el campeonato, pierde la oportunidad de seguir hacia arriba, pero tiene un público que no es fiel, tiene un público que se le entrega. Y cuando el público vea ese bóxer en las imágenes de Televisa Deportes, se dará cuenta que esto es más grande que el robo de los 205 millones. Bueno, que sí es cierto, Maroñas. Es que en un acto de seguridad personal, el Ciber, habiéndole ganado a Mr. River, no tenía por qué enfrentar al Mesías. Porque es muy hombre. Lo hizo por el honor de México. Mira, mira cómo se saca el bóxer. Ya lo tiene. Ahí está el bóxer mano derecha. No, no, no. Esto es. Vean cómo le cibra el rostro, doctor. Le desalojó el agua de la cholla. No, y le desacomodó. Toda la mandíbula. Tecnología Televisa Deportes. El impacto es impresionante. Con el bóxer y el puño perfectamente colocado en la mandíbula, el Mesías daña todo. El esqueleto, el sistema nervioso, el sistema muscular, todo. Por eso cae noqueado cibernético. Sí, es Tecnología Televisa Deportes. No, señoras y señores, ustedes junden. Por eso tienen las mejores imágenes en esta repetición cómo se saca un bóxer y cómo solo a través de Televisa Deportes puede vivir la pasión de la lucha libre.